Hola que tal amigos, tu tienes que ser siempre el mejor, tienes que prepararte, tienes que esforzarte y aquí estamos con el resultado de la séptima promoción de Facilitador Con Lúdica. María Belén, te quiero invitar por favor. Gracias, Iván. María Belén, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu ganancia de esta vivencia de tres días de haber participado con este fascinante grupo? Bueno, realmente yo estoy muy contenta de haber conocido primero a 23 personas, unos seres humanos extraordinarios y segundo también que aprendí cosas que me ayudan a desarrollarme a mí como persona y para poder aplicar en mi herramienta financiera que yo estoy utilizando. Entonces yo tomo la certificación como una herramienta de trabajo para aplicar de aquí a futuro, así que me voy feliz. Muchísimas gracias. Y Jonathan, ¿qué opinas tú por favor si nos acompañas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu vivencia? Muy buenas gracias, Iván. Mi vivencia es aprender a escuchar, mejorar, siempre se puede aprender algo de los demás, de la experiencia de los compañeros. Sí, también voy muy contento. Entonces, te esperamos. Va a venir la octava promoción. Contamos contigo. ¡Suerte! Gracias. Gracias. Gracias.